Señoras y señores, Enrique Oses ya está chequeando los últimos detalles. Algún diálogo de último minuto con Rodríguez y compañía. Va a chequear su cronómetro de 0 hasta 90. Ya nos vamos. Sí, estamos listos. Desde el borde llegan los pulgones arriba que indican que se vendrá. Sí, se vendrá el primer tiempo. Silvato entre los labios, aire en los pulmones. La redonda moción del fútbol ya comenzó. Ya están jugando. Son los primeros instantes. Primero segundos que seguimos y vivimos en las pantallas del CDF. Acá está apareciendo Carrasco. Aravena ya a correr. Se viene y esta me gusta. Por dentro viene Ramos. También Jiménez. Buena pelota. Jiménez segundo. Le va a pegar. Está el primero. Le va a pegar. ¡Toma! Señoras y señores, se acaba de salvar Guachipato, Cristian Muñoz y compañía. Y a este equipo, la Universidad de Concepción y a ese hombre que aparece en pantalla que fue el definidor de esta jugada que se generó para el sector izquierdo y que se concluyó por el lado contrario. Le gustan los espacios. Le gusta jugar de contra a la Universidad de Concepción. Le facilita aquello por la rapidez en la salida de Mario Aravena. Uno que hoy le resulta en esa función al técnico Yuri Fernández. El partido anterior jugó con Treras. Hoy lesionado. Acá va a acariciar ese hombre en pantalla. Aravena va a buscar arriba. Se fueron a meter Lepe. También la está esperando Ramos e Imperiale. Será una buena alternativa. Pelota a ella que viene buscando. ¡Estaba! ¡Imperiale! ¡Gol! ¡Gol de la Udeconche! Señoras y señores, Imperiales, Imperiales, que dice que por ahora y solo por ahora uno para la Udeconche, cero para Guachipato. Lo dijimos. Habían subido varias a buscar. Lo había dicho Mario. El talento a la mena para acariciar, buscar un compañero y decretar el 1 a 0 momentáneo transitorio. El comentario de Mario Mauriciano. La facilidad con que cadesea Imperiales. ¿Quién es el que lo sigue en la marca? En otro grandote de Guachipato, Rodríguez. Lo suelta sobre el final. Altura contra altura. Se impone primero ganando la posición, anticipando al delantero de Guachipato, Andrés Imperiale. Acá Cortés que se va a perfilar para buscar algún compañero. Ese chavo atrás. Y aparecía Pozo. Acá pelota arriba. Pivoteo de Rodríguez. Le cae Contreras arriba. Vuelve el Uruguayo. Espera. Pelota segundo. Paga lo Villalobos. ¡Estaba! Manuel Ibrite le dice que no. Otra buena alternativa. Otra linda posibilidad. Don Mario. Un partido bastante parejo. La tenencia luego del gol ha favorecido al equipo que va perdiendo. Guachipato intenta tenerla. Generar los circuitos de manera externa para que luego por el centro pueda definir Villalobos y Brian Rodríguez. Ya abriéndole la puerta para que vaya a préstamo el que fuera el año pasado el segundo mejor jugador de América. Acá se viene arriba Carballo. En la marca estaba Contreras bicicleteando Carballo. Centro que viene arriba. La cabeza que rechazaba era la de Merlo. Ramos le quiso dar de primera. ¡Estaba! Lepe dice afuera. ¡Bomba! Y la reacción fue del Tigre, Cristian Muñoz. Es el apoyo de los volantes de corte de la Universidad de Concepción en las jugadas ofensivas. Mucho más Navarrete que es el que se suelta, que es el que llega siempre. Menos Lepe que en esta oportunidad estuvo ahí como rebotero para darle muy bien con ese derechazo cruzado. Y mejor estuvo el portero de Guachipato. Poco visitado, a pesar de que haya sido vencido Cristian Muñoz. Acá la va a tener Lorenzo Reyes cerca a Pozo. A ras de piso, juntándose, asociándose, multiplicándose en ataque. Buena pelota, acá está el empate. Buena pelota, acá está el empate. ¡Manuel le pegó Villalobos, señores! Estuvo soberbio otra vez. El cuido tuvo brites. Y tenemos perro dentro de la cancha. Ojo con eso. Acá se viene Villalobos buscando, ganando última línea. Vendrá el centro, atrás le va a pegar. ¡Estaba! Llegó Núñez. Será desde el arco. Independiente del poco éxito que tuvieron las últimas dos jugadas ofensivas de Guachipato. Al menos queda de manifiesto, queda claro que esa es la función de Villalobos. Ahí tiene que estar Manuel Villalobos. No moverse del área. Si no le llegan balones, bueno, habrá que esperar el momento oportuno para aparecer. Pero no desgastarse en venir a buscar casi a campo propio. Todos los otros, sí señor. Ahora la responsabilidad es de Guachipato. Universidad de Concepción ya hizo la tarea. Quizás con lo poco que tiene. Convertió el gol en el primer tiempo. Y a partir de ese minuto está administrando la ventaja. Roca para Muñoz Claudio. Entiendo una agresión de Oces al jugador Carballo de la Universidad de Concepción. No duda Oces le muestra la cartulina roja al 3 de Guachipato. A ver si le escuchamos a Pellicer que está ahí cerquita del árbitro. Vamos a ver. Muy drástico. Muy drástico. No, Dios mío, Riqui. Bájalo más. Riqui. Hoy día Canal le metió un tremendo manotazo, hombre. Riqui, muy drástico. Muy drástico. Claudio no es de eso. A ver, vamos a ver. Para Rojas no me parece que querés que le diga. Bajo ningún punto de vista. ¿Lo querían contar a Manuel? Rojas, pelota profunda. Otra vez Imperiales. Me parece que va a ser un anime elegido. Acá pelota arriba que viene. ¡Cabezoso! ¡Gol! ¡Gol de Villalobos! ¡Gol de Villalobos, señores! Sí, Villalobos que dice, sí que dice. Y por ahora y solo por ahora esto está 1-1. Hasta que no suena el último silbato. Esto es lo lindo que tiene el deporte más maravilloso que existe. El fútbol, señores. Villalobos en una pelota. Fuera de imagen. Ahora lo tenemos abrita. Bien por los muchachos tras la cámara. Porque estaba desesperado. Y acá está. Arriba, pelota que viene. Brites a contrapié. En 1-1. El comentario de las palabras de Mario Mauriciano. Es la ventaja de tener un jugador de estos quilates en cualquier plantilla. De cualquier equipo del fútbol chileno. Manuel Villalobos puede aparecer, puede desaparecer, puede estar, no puede estar. En su posición, fuera de posición. Pero en cualquier momento aparece como en esta oportunidad para zafarse de la marca de Carrasco. Balón por fuera buscando sobre el sector izquierdo. Ya picaba Rodríguez. En la marca está Imperiale. Tendrá la última el equipo de Guachipato. Vamos a ver. ¡Núñez! Le quedaba esa pelota a Brites. Al piso contra Rodríguez. Bien por Brites. Señoras y señores. Termino, 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 termino.